Bien, durante el primer encuentro departamental de personas cuidadoras en condición de discapacidad en el Auditorio Gonzalo Vallejo de la Gobernación Teresalda, estamos con nuestro colega, compañero de PIR, Julio Muñoz, y con la artista Keisi Tocancipac, que colabora con la Fundación Destellos de Amor. Keisi, bienvenida a este espacio y cuéntenos cómo se ha sentido en este primer encuentro departamental de personas cuidadoras. Bueno, a ver, los sentimientos que, las emociones que he podido encontrar en este encuentro han sido, pues, muy gratificantes porque este tipo de encuentros demuestra lo que es la perseverancia y la determinación de las personas que en realidad se esmeran por el bienestar de aquellas personas de su familia o aquellas personas cercanas que tienen este tipo de discapacidades y que realmente necesitan un apoyo para poder sustituir, para poder estar ahí. Entonces, me siento muy feliz de poder haber estado invitada en este encuentro. Me parece muy bien la causa de este tipo de eventos. Tienen una razón muy buena. Y, a la vez, me alegra mucho el hecho de que hayan unas personas que tengan gran determinación para hacer este encuentro porque requieren de mucho esfuerzo. Cuéntenos un poco acerca de su carrera artística y cómo la ha utilizado para ayudar a la Fundación Destellos de Amor. Bueno, mi carrera artística comienza hace aproximadamente ocho años. Yo estudio violín en el Lucy Tejada y desde ahí pasé como unos seis años aproximadamente estudiando violín y luego ya comencé a ver como otras opciones. Entonces, comencé a ver lo que es el canto y lo que es el piano. Y, pues, hoy en día toco violín, piano y puedo cantar. Mi apoyo en la Fundación con esto no es algo que ayude directamente a lo que es el motivo de la Fundación. Sin embargo, yo hago lo posible por venir a todos los eventos que me invitan porque es una causa muy buena. Y si yo puedo hacer algo con lo que me gusta, que es la música, pues me parece perfecto. La pasión por el arte, una de las preguntas que uno se hace, Katie, es la pasión por el arte, en este caso en el violín o otra clase de arte, teatro, ¿nace o se hace? Bueno, esa es una pregunta muy, es compleja porque hay personas que directamente nacen artistas y hay personas que a medida que encuentran lo que es sus gustos y lo que les gusta comienzan a estudiar y se esfuerzan para ser lo que son hoy en día. Entonces, a ver, yo diría que yo desde siempre tuve una pasión muy grande por el arte. Me gusta todo lo que tiene que ver con la música, con el dibujo, todo eso. Y desde muy pequeña vine mostrando como estas señales. Sin embargo, no creo que haya sido algo completamente de que no me gustó el arte y directamente nací artista, sino más bien que tiene que ver con el esfuerzo que le he dedicado a estos ocho años a salir adelante con este tipo de cosas. Lógicamente, en estos ocho años ha aprendido mucho, ha logrado objetivos que le ha propuesto, pero ¿cuáles son sus metas a largo plazo en su carrera artística? ¿A futuro? Bueno, algo que me gustaría mucho, 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 de verdad es ganar más reconocimiento, más fama, poder que la gente conozca lo que hago y poder transmitirles una bonita emoción con lo que hago. Todavía estamos en el proceso, estamos iniciando todavía con esta carrera, ¿no? Con esta carrera musical. Primero también hay que tener en cuenta que tengo que graduarme en mis estudios y todo esto. Pero a largo plazo, de verdad, pienso dirigirme como en una carrera musical. Al menos esa es como una de mis metas, lograr ser reconocida y poder hacer que la gente sienta con mi música. Una gran parte de ese reconocimiento ahora en la época de la conectividad se logra a través de las plataformas de internet y las redes sociales. ¿Maneja usted las redes sociales? Contémosle a nuestros seguidores qué redes maneja y cómo la pueden seguir. Ah, bueno. ¿Cómo explico esto? Twitter, Facebook. Tengo un canal de YouTube. Tengo un canal de YouTube. No he subido muchas cosas porque todavía estamos iniciando con el proceso. Sin embargo, está ahí el canal de YouTube. Se llama Katie Tocantipada, así como yo. Y nada, estoy planeando iniciar una cuenta de Instagram también para subir pequeños cortos de videos que vaya a subir en YouTube. Pero sí, todavía estoy iniciando. Qué bueno. Espero que crezca. Katie, muchas gracias por aceptar la invitación a este espacio. Esperamos que siga juiciosa su carrera y que tenga muchos éxitos. No, muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias también a la Fundación. Me alegra mucho poder ser un apoyo para todas estas personas. Que quizás no es mucho, pero al menos me alegra saber que estoy aportando un granito de arena en la campo. Entonces, muchísimas gracias a ustedes también. Somos Julio Muñoz, de Periodismo y Reportería Estudio de Amor. Y Hugo Castro Ríos, de Mundo Capaz. Un abrazo de Lidia para todos.